Con la misión de formar profesionales integrales en salud para que en el futuro puedan otorgar la mejor atención a los usuarios, se realizó la jornada de humanización del cuidado, un espacio de reflexión dirigida a estudiantes y profesionales de la carrera de enfermería en la que participaron destacadas expositoras de nivel nacional. Sentimos la necesidad en el fondo de poder generar estas iniciativas, las cuales permitan en primera instancia poder conocer y analizar diversas estrategias que se han ido implementando en poder mejorar la atención de los usuarios. Yo creo que lo más importante es no perder la esencia, no perder la esencia de lo que es la enfermería, la esencia del cuidado, el entender que la enfermería es una ciencia, que es una ciencia práctica multiparagimática, tiene un fundamento científico, tiene una fundamentación de la ciencia y la filosofía de enfermería, y ahí el cuidado es base del cuidado humanizado. Decir cuidado humanizado es redundar, porque en realidad no hay cuidado si no tiene un sentido humano. La jornada tuvo la participación activa de estudiantes de enfermería que vivieron el encuentro con responsabilidad y convicción. Bueno, en realidad para nosotros el tema de la humanización es el tema en la salud. En realidad cuando hablamos de enfermería no se puede entender enfermería si no entendemos lo que es la humanización del cuidado. Entonces, últimamente tanto en clases como en la práctica clínica hemos estado viendo que se ha perdido un poco la humanización del cuidado. Entonces, de repente es muy necesario para nosotros como estudiantes y como futuros profesionales, yo ya soy estudiante de cuarto año, retomar los conceptos básicos de lo que es la enfermería. Como le digo, no se entiende la enfermería sin entender la humanización. Bueno, principalmente el venir a la jornada de humanización es ser parte de todo, globalizar todo lo que es el cuidado de la enfermería. Nosotros no podemos cuidar si no somos humanos. Nosotros estamos tratando con humanos, no estamos tratando con una enfermedad como tal. Entonces, ser parte de esta jornada encuentro que es fundamental tanto como para los estudiantes, como para los propios profesionales enfermeros que ya están acá y los nuevos compañeros que están en primero. En la instancia se afianzó la misión y visión formativa de la carrera de enfermería que busca otorgar un sello de integralidad a los estudiantes que la salud y la población necesitan.